Hola gente de todo el Perú, bienvenidos a NAPA, no opto para bultos, el primer programa informativo para gente como tú. ¿Quieres saber qué cosas te hemos preparado para el programa de hoy? Estos son los titulares, no te lo pierdas. Amor por retablo en Ayacucho. Y en el resumen de noticias te contamos. Elección de miembros del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. 21 años del atentado terrorista en la calle Tarata. 21 años de crimen de la Cantuta. Cumple de Malala. Inició la Feria del Libro. Y hoy nos visitan nuestros amigos del Colegio Francisco Bolognesi de Vía El Salvador. Los niños, niños y adolescentes tenemos derechos y deberes, y uno de nuestros derechos es el derecho a la recreación. Nuestra corresponsal es de San Marcos en Cajamarca, nos cuentan más en la siguiente nota. Veámoslo. Hola amigos de NAPA, nosotros somos los corresponsales de San Marcos Cajamarca. Hoy hablaremos sobre el derecho a la recreación. ¿Sabes qué es el derecho a la recreación? ¡Acompáñennos! ¿Sabes qué es el derecho a la recreación? El derecho a la recreación es importante para todos los niños y niñas porque nos sentimos bien, nos recreamos y nos divertimos mucho. ¿De qué forma que se recreas? Jugando en mi partido, jugando en los escondidos, con mi familia, con mi hermana, con mi sobrina. ¿Sabes de algunos casos de niños que no tienen ese derecho a la recreación? Sí, mis amigos, papás, no les dejaban salir a jugar todo el tiempo. Le obligaban a que estén a casa y van a lavar su servicio, lavar su ropa y no les dejaban salir a jugar. Lamentablemente en nuestro país hay muchos niños y niñas que no disfrutan de su derecho a la recreación. Esperamos que las autoridades hagan algo para terminar con esto. Si tú fueras una autoridad, ¿qué harías para estos niños? Yo podría una orden que se respete el derecho a la recreación y que todos los niños tengan un tiempo libre para que puedan recrearse. Ya saben chicos y chicas, todos los niños y niñas tenemos derecho a la recreación. Esperamos que les haya gustado. Con nosotros hasta la próxima. ¡Chau! Si quieres ver más videos que nos envía nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestra página web que aparece en nuestras pantallas o también búscanos en Twitter y en Facebook donde tus comentarios serán bien recibidos. En Ayacucho, la asociación Chirapak realiza desde hace un tiempo un taller bien chévere que se llama Taller de Afirmación Cultural Vivir y Crecer a Través del Arte con el apoyo de Terresón Holanda. Con este taller muchos niños, niñas y adolescentes recuperan y reproducen al conocimiento tradicional de sus ancestros para que éste no se pierda. Conoce a Jimmy y Carolina y su amor por el arte de su pueblo. ¡Veámoslo! ¡Uso! ¡Paposa! Yo quise venir al taller de dibujo y pintura para aprender a dibujar Sentí que fue algo interesante para mi misma Me gusta dibujar sobre los paisajes, lo que vivimos y las cosas que tenemos Yo he visto en ellos mucha habilidad en el dibujo Y ellos han aprendido con sus propios recursos Elaborar nuestros pinceles, nuestros propios tintes Este por ejemplo es la tabla de maguey donde nosotros cortamos Según a la medida que nosotros vamos a dibujar Estas tablas nosotros podemos encontrar en todas las regiones que existen en Ayacucho Yo dibujé acá en la tabla de maguey dos escenas Se llama el tuna payay, en castellano es la cosecha de tuna Podemos observar que la tuna todavía está verde y acá ya está madura Y la gente ya lo puede coger para así poder vender o comer Están ellos invirtiendo su tiempo en algo bueno, en algo productivo que es el arte Porque a ellos les permite expresarse y desarrollarse de una forma más completa en esta sociedad Nosotros nos expresamos libremente sobre toda la naturaleza Lo que hay en nuestra comunidad, todo lo que nosotros vivimos Y para que no se pierdan nuestras costumbres que tenemos Primero tenemos que preparar la masa Esto se combina así Esto quema Una vez que ya esté hecho liso, se pone al molde Una vez hecho los moldes, lo blanqueamos las figuras Como ves que está acá uno Aquí vemos a mi compañera que está pintando Aquí vemos un retablo acabado En esta oportunidad estamos haciendo talleres de retablo Enseñamos a valorar nuestra cultura Amar nuestra quechua Y sobre todo representar las costumbres que más nos caracteriza a nuestra región de Ayacucho ¡Ahhh! ¡Ahhh! Más lo que me fascina de acá de Ayacucho es mi mirador porque no sé, cada amanecer de mi casa veo al cerrito de Ayacucho y me siento alegre. A mí me gusta de Huamanga, de Ayacucho, su agricultura, su naturaleza, todo lo que podemos respirar acá, aire puro, sobre todo de las plantas. Hoy estamos en el mirador de Ayacucho, Carolina me ha mostrado sus trabajos que ella ha hecho, ella me ha enseñado cómo se hacen porque yo puedo hacerlo así igual. Gracias a Jimmy he podido aprender un poco sobre cómo se hace el retablo, sobre todo de qué están hechos, cómo se hace, de qué molde, de qué tipo. Yo diría que no se pierda los talleres como siguen enseñando acá en Huamanga, que sigan para que los demás niños también puedan tener oportunidades para poder así aprender y así no se pierdan las costumbres que hay en Ayacucho. Y para combatir el abuso y la explotación infantil en Napa te hemos preparado nuestra sección Napa contra la explotación infantil. Allí encontrarás notas y reportajes que te ayudarán a prevenir la explotación de todo tipo, sea sexual, laboral o la trata de personas. Además, esta sección la puedes encontrar en nuestra página web y la puedes compartir con tus patas. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Araí, vivo en Chorrillos, en Vista Alegre y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que el auxiliar nos pare por cosas innecesarias. Por ser niña, tiene menos oportunidades de terminar la secundaria. Por ser niña, tiene menos posibilidades de aprender a leer. Tus hermanas y amigas merecen una buena educación, ser respetadas como mujeres y tener información que prevenga un embarazo no deseado, para que así puedan cumplir sus sueños. Si apoyas a las niñas, estás contribuyendo a que se llenen de energía, de poder y que decidan sobre sus vidas. Apoya la campaña Por Ser Niña. Niñas empoderadas hoy, mujeres triunfadoras mañana. Estamos de vuelta en el programa y ahora estamos con Yasmín y estamos con Marita. Ambas vienen del Colegio 60 y 64 Francisco Bolognesi de Vida de Salvador. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el reportaje, Marita? Me pareció muy interesante porque los de Ayacucho no tienen tanto apoyo y a pesar de eso demuestran su talento, que es el arte. Y gracias a Napa, a ellos le van a entrevistar y demuestran su talento que tienen. ¿A ti? A mí me pareció también muy bien porque ellos necesitan apoyo ya que están en un sitio donde no hay mucho apoyo y ellos, gracias al apoyo que le están dando, van a poder saber cuál es su don. Bueno, como esto en el reportaje de lo que se trata también es de que ellos puedan desarrollarse libremente, ¿no? Pero este desarrollo a la vez rescata su cultura, rescata su identidad, sus tradiciones, ¿no? ¿Qué les parece ese tipo de cosas a ustedes? ¿Creen que debería repetirse en los colegios, quizás, no? Claro, porque hay algunos que, o sea, tienen su talento pero no lo demuestran. O sea, porque no, o sea, no tienen apoyo. Pienso que la quede compañera. Ya, pero a ustedes, no sé, quizás les gustaría en el colegio tener algún taller en el que puedan hacer alguna de estas actividades, ¿no? Y, bueno, aparte del talento está un poco la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Y de contribuir a que esto, este tipo de cosas, de costumbre, se sigan manteniendo en el tiempo. ¿Y en el colegio tienen algún taller de eso? No. ¿No? No tenemos taller en el colegio. No, tan solo tenemos arte. ¿Y en el curso de arte qué hacen, por ejemplo? O sea, no, hacemos, este, hacemos sobre, por ejemplo, hacemos, no, o sea, no como ellos, ¿no? O sea, parecido, hacemos sobre, hacemos con las yemas de los dedos, o sea, pero no, no tanto como ellos que tienen, pero no. Sí, hacemos dibujos, nos enseña a dibujar, a colorear, a hacer, este, otras cosas que nosotros no sabíamos. Y, y cuando hace música, quizás, danza, algo de este tipo de actividades. Claro, porque nosotros tenemos festi-danza, pero que es una vez al año, nada más. Pero no, no llevamos, este, ni danza, ni música, nada, es el mismo, la festi-danza que se hace. ¿Y a ustedes, este, les gustaría que, por ejemplo, este tipo de cosas se repliquen en el colegio? Claro. Sí, también, era muy bueno. ¿Qué cosa le dirían ustedes, por ejemplo, a estos chicos, qué cosa le dirían si estuvieran delante de ellos, a los que estuvieron, a los que fueron personajes de reportaje, y uno que, que está aprendiendo, que ya sabe hacer la cuestión de los retablos, y la otra que sabe hacer los dibujos grabados, los dibujos en esta, este, manera especial, ¿no? Que no dejen su talento, que sigan adelante, y que ellos pueden más. Que sigan, que aprovechen la oportunidad, para que puedan mejorar. Bueno, y que, de todos modos, entendamos que este tipo de cosas, además de contribuir al desarrollo libre de cada niño, de cada adolescente, además contribuye a que sus costumbres, las tradiciones, se sigan manteniendo en el tiempo. Ahora vamos a dejar que nuestra amiga Sarai nos cuente qué cosas es lo que le llega. Hola, mi nombre es Sarai, vivo en Chorrillos, en Vista Alegre, y les voy a contar lo que me llega. A mí me llega que el auxiliar nos pare por cosas innecesarias cuando entramos al colegio. Por ejemplo, por tener las niñas largas, pero limpias, y por tener la falta corta. Creo que eso sí se debería permitir, y no hacemos ninguna falta haciendo eso. Que el auxiliar nos pare por cualquier cosa innecesaria, eso a mí me llega. Y no te olvides que puede haber más me llega en nuestra sección de nuestra página web. Y si tú tienes algo que te llega, no dudes, inscribirnos a nuestro correo, napa.com.v, que nosotros tenemos micro y cámara en mano a tu cole, a tu barrio, donde estés, para que nos cuentes qué cosas es lo que te llega. Hola, nos vemos a Huancayo, nuestro corresponsal de esta ciudad nos cuenta la historia de dos amigos. Jonathan y Odi, conócelos en el siguiente reporte. Hola amigos de Napa, somos corresponsales de Huancayo. Nos encontramos en el Cerrito de la Libertad. Oye Luis, ¿te gustan los animales? Sí, me encantan. Entonces, hoy vamos a tratar sobre la historia de Jonathan y su mascota Odi. ¡Acompáñenos! ¡Vamos! Todos los animales son muy importantes para todas las personas, en especial para Jonathan, un adolescente de 16 años que tiene una mascota llamada Odi. Jonathan, ¿te gustan los animales? Sí, ¿por qué? Porque son muy bellos, hermosos, son cariñosos y son una buena compañía. ¿Y por qué tienes un perro y no otra mascota? Porque al primer día que lo vi me encantó, me fascinó y lo adopté. Después me dijeron para traer un gato, pero no me gustan los gatos. Y me gustan los perros porque son una buena compañía. ¿Nos podrías contar cómo conociste a Odi? A Odi lo encontré desde pequeño, hace dos años. Está abandonado en la calle. Lo recogí y lo llevé a mi casa. Mis papás no querían aceptarlo, pero al final como agarró cariño con mis papás también, se quedó en la casa. Y él es parte de nuestra familia ahora. Odi para mí es el mejor amigo, porque me acompaña a todos lados. Y cuando estoy solo, él siempre está conmigo, acompañándome. Y es mi mejor amigo, por eso lo quiero. ¿Y en qué te ha ayudado a tener una mascota? Me ha ayudado mucho, porque ahora me ha vuelto más responsable. Ahora tengo que poner mi horario exacto, justo para pasearlo, estudiar, hacer diferentes cosas. ¿Qué recomendaciones podrías dar a las personas que van a tener o comprarse una mascota? Deben saber que los perros son mucha responsabilidad, porque tienen que cuidarlos, alimentarlos, bañarlos, darles su higiene, pasearlos, hacerlos felices. En nuestra sociedad existe mucho maltrato de los animales. Es bueno que haya personas como Jonathan, que cuidan y quieren a sus mascotas, porque más que una mascota es tu fiel compañero. Ahora entiendo cuán importante es tener una mascota como Odi. Sí, es muy importante, porque te hace compañía y te destrezas de algunos problemas o te quita algunos problemas que vienen de casa. Es una muy buena compañía. Claro, ahora sé, lo muy importante es que tener una mascota, entonces yo también me compraré una mascota como Odi. Vamos, sigamos paseando. Vamos. Espero que les haya gustado la historia de Jonathan y Odi. Y si ven perros deambulando por la calle, adóptenlos. Cuídalos y protéjanos. Adiós. Adiós. Gracias a Nostroper González por la nota que nos han enviado. Y no te olvides que si quieres ver esto o más notas que nos envían nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestra página web que aparece en nuestras pantallas, o también búscanos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Napa TV, y podrás seguir las publicaciones que hacemos a diario. Muchas gracias a mí, muchas gracias a Marita. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más. En un debate recontra polémico, el Congreso eligió a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y a la nueva Defensora del Pueblo. Por ser niña, sus posibilidades de ser escuchada son menores. Por ser niña, tiene más probabilidades de ser explotada sexualmente. Cuando estoy en el escenario cantando, soy una chica fuerte, dueña de mi destino. Mis logros son producto de mi esfuerzo y del enorme apoyo de mi familia. Si eres niña, esfuérzate en tus estudios. Hazte respetar como mujer e infórmate para prevenir un embarazo no deseado. Y así puedas lograr tus sueños. Apoya la campaña por ser niña. Niñas empoderadas hoy, mujeres triunfadoras mañana. Estamos de vuelta en el programa, pero antes de ver nuestro resumen de noticias, vamos a ver un video donde Christine Lumberg, de Save the Children, nos cuenta en qué consiste su charla. Hola amigos de Napa, ahora estamos con Christine Lumberg. Ella es responsable de Gobernabilidad y los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes de Save the Children, Suecia. ¿Cómo estás, Christine? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, empiésanos contándonos qué es Save the Children. Save the Children es una organización internacional que trabaja por los derechos del niño en todos los países del mundo, para que los niños tengan derecho a participar, que los gobiernos en el mundo cumplan con sus obligaciones hacia los niños. Estos días has estado por el Perú, cuéntanos cuál ha sido el motivo de tu visita. Estamos trabajando en el Perú, apoyando proyectos, programas desde hace muchos años y ahora estoy aquí para conocer un poco más de cerca la realidad del Perú, de los niños, niñas y adolescentes del Perú y para conocer más de cerca nuestro personal y el trabajo que se está haciendo. Y se está haciendo un trabajo muy importante y el Perú es un ejemplo para muchos otros países del mundo realmente en cómo se hace participar los niños en diferentes partes de la sociedad. ¿Por qué la importancia de la participación de los niños justo ahora que mencionas? Es importante porque es la vida de los niños y los niños saben mejor cómo quieren que se realicen sus derechos en la sociedad, en la escuela, qué es lo que le hacen falta y no. En muchos países, por tradición, los niños no tienen ni voz ni en la familia. Pensamos que esto no es como debe ser. Los niños, aunque sean pequeños, tienen opiniones, saben lo que es bueno y malo. En otros países del mundo no hay tanta riqueza de organizaciones, entonces por eso pienso que aquí hay una riqueza que estamos intentando rescatar también y mostrar ejemplos hacia otros países cómo se puede hacer. Qué gusto que estés por acá y bueno, nuevamente felicitaciones, esperamos que te haya gustado el programa, nos has estado al tanto de la grabación que hicimos el día de hoy. Muchas gracias y felicidades. Seguimos en el programa y ahora estamos con Lucero y estamos con Guaidy, ambos también vienen del Colegio 6064, Bolonesi y Diviel Salvador y con ellos vamos a comentar nuestro resumen de noticias. Esta semana el Congreso eligió a los miembros del Tribunal Constitucional y al nuevo Defensor del Pueblo. Entre la texto y más en el siguiente resumen de noticias. En un debate recontra polémico, el Congreso eligió a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y a la nueva Defensora del Pueblo. El Tribunal Constitucional es importante porque es la máxima institución en nuestro país que se encarga de dar justicia basándose en la Constitución Política del Perú y por eso nos debe defender cuando en un juicio no se han respetado todos nuestros derechos. Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que han sido cuestionados por muchos son Rolando Sousa, abogado fujimorista que defendió a violadores de derechos humanos y asesinos. Ernesto Blume, defensor del cuestionado alcalde Burgos de San Juan de Lurigancho en Lima. Víctor Mayorga, el ex congresista plancha camisa, llamado así porque abusaba de uno de sus trabajadores. Un 16 de julio, hace 21 años, el grupo terrorista Sendero Luminoso colocó un coche bomba en la calle Tarata, distrito de Miraflores en Lima. Este atentado ocasionó la muerte de 25 personas. De esta forma, Sendero Luminoso continuaba en Lima, su absurda ola de crímenes tratando de hacer una revolución violenta. La principal culpable fue la dirigente senderista María del Carmen Ortega, camarada Carmen, condenada a 25 años de prisión por este crimen. Dos días después del atentado en la calle Tarata, la dictadura de Fujimori ordenó al grupo Colina, un grupo de militares encubiertos, secuestrar, torturar y desaparecer a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, acusándolos sin pruebas de ser los autores del atentado en Miraflores. Durante el juicio al exdictador Alberto Fujimori, se comprobó que los estudiantes y el profesor no tuvieron nada que ver con el atentado en Tarata. Las víctimas de Tarata y La Cantuta deben ser recordadas para que jamás se repitan estas tragedias. La valiente Malala Yousafzai cumplió el 12 de julio 16 años de edad y fue homenajeada en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ella se enfrentó con todo a las ideas que prohíben que las niñas reciban igual educación que los niños en su país, Pakistán. Por eso, los talibanes le dispararon el año pasado. Y es que el grupo de talibanes que siguen la religión del Islam no quieren la igualdad entre hombres y mujeres. Felizmente Malala se salvó y hoy con más fuerza que nunca vuelve a levantar la voz y pide al mundo que redoble los esfuerzos para lograr una educación para todos y todas. ¡Feliz cumple Malala! Esta semana empezó la Feria del Libro, un gran evento donde encontrarás historias recontraalucinantes en distintos formatos. Cuentos, novelas, cómics, animes, agendas y mucho más. Además habrá música, teatro, cuentacuentos y charlas bien bacanes sobre literatura infantil que no te la puedes perder. Este año el país invitado será Puerto Rico. No pierdas la oportunidad de envolverte en el maravilloso mundo de los libros. ¡Vamos a la Feria del Libro de Lima! Seguimos en el programa y ahora vamos a comentar nuestra resumen de noticias. ¿Qué noticias quieres comentar hoy? Sobre el atentado terrorista. No sé por qué pusieron el coche bomba, no veo el motivo y murieron mucha gente inocente. Claro y no sé, ojalá que no se vuelva a repetir el atentado. Yo creo que no está bien. O sea, deberían pensar en otra manera de dialogar y no con violencia creer que van a funcionar las cosas y que vaya a cambiar algo. En vez de apoyar, tratar de convencer de distintas maneras para haber un cierto diálogo y no a la violencia. Y principalmente no olvidar, ¿no? Para que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir en adelante. Otras noticias que hemos visto es que en el Congreso se han elegido en estos días a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y a la nueva Defensora del Pueblo. Y esto obviamente ha tenido un tremendo escándalo porque ha sido como las agrupaciones dentro del Congreso se han puesto de acuerdo para repartirse los puestos y los cupos dentro del Tribunal Constitucional y dentro de la Defensoría. ¿Qué les parece eso a ustedes? Me parece mal porque en cierta parte no han tenido en cuenta que lo mal hecho, o sea, que han hecho en repartirse los puestos y el mal proceder de estos, de algunos de los que han escogido para hacer ciertos cargos. Y además que muchos de ellos están... Con malos antecedentes. Con malos antecedentes, ¿no? Han sido defensores de grupos como el Grupo Colina que ha sido violadora de los derechos humanos, ¿no? ¿Tú crees que debería haber mayor filtro para que no terminen entrando gente que esté involucrada en hechos que merecen una tacha, no? Sí. Y otra de las cosas que hemos visto en nuestro resumen es que también la Feria del Libro de Lima ya empezó. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, bueno, bien, porque a mí en mi parte me encantan los libros. Me gustaría ir para ver en qué cierta parte nos pueden ayudar. Los libros son buenos porque, en fin, nos ayudan bastante con varias cosas que nosotros no sabemos y nos podemos llegar a enterar más. Bueno, a mí también esa parte me gusta porque a mí también los libros me encantan. En excepción, los libros, ¿cómo te puedo decir? La literatura. Sí, me parece interesante que haya una Feria de Libros, ¿no? Y ojalá que la aprovechen. Sí, sería interesante también que este tipo de ferias puedan haber en diferentes otros espacios, en diferentes distritos, ¿no? Para que sea un poco más fácil el acceso a este tipo de mercados, a este tipo de venta de libros. Bueno, ustedes tampoco no se olviden que pueden encontrar más de 1.700 historias preparadas especialmente para ti en nuestra página web www.napa.com.p Y además también nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube que aparece en nuestras pantallas. Y búsquenos en el Twitter y en el Facebook, en tus comentarios serán bien recibidos. Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestros cuatro invitados que han estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias Marita, muchas gracias Guaydi, muchas gracias Yasmín, muchas gracias Lucero. Bueno, gracias por la invitación y espero que se vuelva a repetir. Y mando unos saludos en especial a Francisco Bolognesi el tercero día. Bueno, los cuatro vienen del Colegio Francisco Bolognesi 6064 de Villa El Salvador. Y han estado en otra oportunidad con nosotros, esperamos nuevamente tenerlos. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Un saludo también especial a nuestros amigos en Lima Sur que nos ven a través de Cablemas TV. Nos vemos en el próximo Noctopraultos. Hasta la próxima. Noctopraultos. 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 Gracias por ver el video.